hola gente como estan? estamos aqui en un nuevo video para este canal y bueno soy useultime y vamos a hacer una nueva video de reaccion a una parodia del canal twistgf1 que bueno yo lo sigo hace bastante y me encanta su parodia como lo hacen y bueno vamos a reaccionar a uno que son tres partes de este de este fragmento llamado el caliente black de bueno le dago un ball super no? y vamos a reaccionar y a ver que disarrea ha hecho y bueno si este video va bien si le gusta seguire con mas reaccionar a mas videos de este canal o si no pasamos a otra cosa ok? asi que vamos a darle play a ver que nos parece asi dejare los originales en la descripcion nuevamente en el futuro estaba sucediendo algo extraño tron saterrado se ocultaba de lo que parecia ser una nueva amenaza un nuevo enemigo un enemigo que sin esfuerzo se chingo a su jefa y a su vieja un enemigo muy caliente que tenemos aqui parece que es uno de esos culitos sabrosos e indefensos un culito sachachin maldita sea se estreno a mi vieja ¿ya terminaste de lamentarte sachachin? porque todavia la tengo tiesa tengo que escapar no quisiera perder mi virginidad con un villano no te preocupes le voy a echar salivita no voy a defenderme ay asi me gusta rudo y que quieran dominarme es demasiado no me digas que eso es todo es lamentable que una raza guerrera no soporte el calentamiento no hay opcion escaparé al pasado prepara tu ano debo aprovechar el momento ah sucia adonde fuiste princesa black esta demasiado caliente les pediré ayuda a mis amigos del pasado seguro que ellos lo haran su perrita rayos estoy tan caliente que viajaria en el tiempo solo para conquistarme y darme por el culo a mi mismo adonde rayos se fue ese sachachin adonde estoy por que la tengo parada que te paso trunks a lo mejor tiene calentura caliente black aléjate de mi trasero que pedo señor goku se... se puso mas mamado señor goku y mas guapo tambien tiene novia o... todavia no se te quita lo maricon señor goku me disculpo por el golpe si gusta se la puedo chupar no es necesario trunks por fin pude regresar al pasado ah a papá que paso no puedo sentir sus nalquitas por ningun lado ah... me anillo vibrador a que viniste en el futuro hay un enemigo que se hace llamar goku el caliente black que... kakaroto asi es el dia que aparecio en la tierra nos dijo muy seguro de si mismo que nos iba a hacer a todos sus perras Necesitaba saciar su lujuria Así que se vino en todo el planeta Y acabó con la vida de todos Pero eso no fue suficiente Quería más Ah, por eso Llegaste arrastrándote como una gata en celo Se supone que eres un maricón ¿Por qué no le diste lo que quería y ya? No supe hacerlo La verdad es que soy virgen Ya llegué, zorras El caliente Black Trunks, ¿por qué me dejaste con las bolas azules? Vaya Goku El anillo vibrador me trajo al pasado Prepárate que acabas de perder el privilegio a la saliva Aunque siento que así te gusta Sucio Sacha-Chin Trunks Si vas ahora te va a dejar en silla de ruedas Oigan Yo me lo chingo Estás bien bueno Papacito Así que ese es el poder de un macho de verdad Ese encuentro me puso aún más caliente de lo que estaba Por primera vez siento Que alguien podría satisfacerme Son Goku Señor gatito Recolócalo Pelón Quiero pedirle que elimine a Black Pelón el que chupa a tu jefa Maldito Backstreet Boy Cada quien es responsable de su culo Pero es que no puedo Porque soy virgen No necesita saber mucho para saciarlo y acabar con él A decir verdad acabo de recordar a un supremo Kaiosama del universo 10 Que podría ayudarnos El universo 10 es el universo del placer Oye Whis ¿Estará listo para los placeres de los dioses? La verdad no lo sé Los humanos tienen placeres muy primitivos Pues chinga a su madre Por mientras me voy a meter un pito de goma en la boca Pues estaba bueno Salteé porque no sé Youtube también está medio jodido Creo que vamos a reaccionar a otra más Vamos a saltear Ahora sí es el tema Llevo tu recuerdo clavado en mi corazón Esa exquisita figura que me vuelve loco Las barreras del tiempo abriré Y tu dulce culito disfrutaré Arreo Vamos a hacer Siempre serás la que se me escapó Eso diría si no tuviera el anillo del tiempo Viajaré al pasado A un pasado en el que me ames Y al fin serás mío Maldito Sacha Jin Y si no te puedo hacer mío Viajaré al universo del placer A buscar a un viejo amigo Apresúrate puerca Se abrió una vagina en el cielo Báculo sagrado Alárgate ¿Qué hueles? Uf, no soy doctor pero aquí huele a gato en celo Es cierto Durante la primavera el señor Bills es el dios de la seducción Goku, eso no te da derecho a arrimarme el paquete He sido preparado por los fluidos de una virgen Es delicioso Se lo agradezco maestro Dime hermanito De acuerdo hermanito ¿Usted cree necesario mantenerse virgen? Como dioses del universo del placer Creo deberíamos tener la libertad De disfrutar nuestra sexualidad como nos apetezca Déjame explicarte Samas Los dioses debemos mantenernos lejos de los placeres humanos Nuestro trabajo es observarlos y aconsejarlos Entre más virgen sea el cuerpo de un dios Más puro será su corazón ¿Dónde estoy? ¡Ay mamita ya regresó el cucú negro! Es decir, Black Con todo y sus armas, mujer suelas y su miembro bril Que comparado con el de Jordi NP Queda como un postre y un alfiler ¿Qué rayos le pasó a Trunks? No sé a quién quieres engañar hablando así Pero esta vez no me iré sin lo que quiero Eso que escondes en tu pantalón ¿Hablas del Mazapan que le compré al Don Pepe que tenga mi bolsillo derecho? ¿O a los gondones M de la May que pensaba usar con la May antes de que la mataras? ¿O tal vez te refieres a mi reloj casi original? Que me guardo en el bolsillo más pequeño entre mis estampas de las chicas superpoderosas ¿Qué es esto? No te hagas el pendejo Trunks Sabes bien que quiere tus pompas A mi no me engañas Desde que te conocí sé que se las quieres donar al Kakaroto Ahora lo entiendo El anillo me trajo a otro universo ¡Hola! Soy yo el Cocú Oye, oye, oye ¿Por qué este Cocú está vestido así de negro? ¿Eres emo o acaso eres homo? Así como el hijo de Vegeta y el Gohan ¿A ti qué te pasó? ¿Cómo puedes saberlo si ni siquiera me estás viendo directamente? Pues por eso Es que tengo un ojo al vato y el otro al garabato Eres retrasado ¡Qué sorpresa! Oye, morenito ¿Por qué te ves así como que más oscuro que nosotros? Tú lo que es como que ¡Miren! Soy yo el Cocú, un falso emo todo gótico y darks Nadie me quiere No tengo color ni vida social No, ya en serio Quítate ese filtrito de color oscuro Me recuerda cuando estaba en el funeral de mi abuelito Que por un coño mate Ya deja de ladrar y ponte en cuatro, perra Aún no puedo ponerme en cuatro Eso es hasta allí, tí ¿Por qué no cierras el hocico y ya? Pues ni que fuera perro para cerrarla Oye, ¿por qué mejor no entrenamos o jugamos así al Mario de peleitas? Y el que gane será el ganador ganado que ganó así bien chidori Mejor me voy a otro lado Es sorprendente, pero la falta de inteligencia no es sensual Rayos, ¿ahora dónde estoy? Chavos, ¿soy yo o también vieron un Goku negro? Al fin te encontré Este güey no soportó mi rusa Señor Gowas Ponte esto Y podrás saciar tu calentura ¿Cómo supo que? Yo soy el Samas del futuro Juntos haremos nuestras perras A los dioses y a los humanos Saciaremos nuestra calentura Déjame quitarte lo inocente, pequeña Hazme tuyo, Samas Por favor, sé gentil Y han regresado a conquistar los universos del futuro Ahí están los demás canales, ¿no? Que participan Y ok, vamos mejor a la última parte La parte 3 Y ya está ¿Puedes decirme cuál es tu plan, cariño? Es sencillo Regresa Mira los infiltros Ah, en su página web Samos al pasado Y sometemos a esos Saiyajins reprimidos No, claro El plan no entiendo Lo que no entiendo Es por qué lo deseas hacer ¿A qué te refieres, Samas? ¿Acaso nuestra relación No te satisface, Black? Todo lo que haces Es quejarte Y mencionar a esos estúpidos Saiyajin Me mudé contigo Porque me prometiste pasión Una buena vida Comenzar una hermosa familia No para perseguir un sueño imposible Esos Saiyajins no te aprecian, Black Ven aquí, papi Quita esa cara de amargado Mira bien este super Saiyajin rosado, Samas No se inventó para que anduvieras con pendejadas Nació cuando mi calentura superó mis propias expectativas Si me la chuparas de vez en cuando No estaría buscando satisfacción en otro lado No soy suficiente mujer para ti, Black Tal vez el problema eres tú Solo te preocupas por lo físico Y no te importan mis sentimientos Soy yo, Mo Samas No puto Te voy a escuchar a mi madre Eres malo Si no vamos al pasado Me explotará la verga Soy una basura 30 años y nunca he estado con una mujer Mucho menos con un hombre Si hubiera sabido satisfacer al caliente Black Mi vida no se hubiera ido a la mierda No te culpes, Trunks ¿Tú cómo ibas a saberlo? Tu único crimen fue esperar a la persona indicada Oye tú, el yo marica No entiendo muy bien cuál es el problema Pero por qué no te cogiste al Black y ya Pudiste evitarnos problemas No lo entenderías, pequeño Trunks Solo eres un niño No he tenido ningún tipo de experiencia sexual Aunque lo quisiera, no hubiera podido satisfacerlo Ah, ya veo Eres un perdedor Hasta yo he tenido experiencias con la pequeña de Mai Lo que yo pienso es que eres un cobarde Por eso no lo intentaste, cobarde ¿Qué le pasa a los niños de hoy? Hasta yo tengo más huevos que tú Cuando quieras te los enseño Sirve que te bautizo el chico Mamá chico, la adulta Tito de una vez, pinche puerca virginal Niño, ya cállate Que no se te olvide que soy tú A tu edad ni siquiera se me paraba O sea, pinche Pitito no llega ni a Chile Habanero Ja, ja, pinche Trunksito Te la metieron, cabrón Ya lo decidí Señor Goku, vamos al futuro Lo sentiste Mmm, ya llegaron Oye Trunks ¿Por qué vino Kakaroto? Porque Trunks no quería venir solo ¿Y por qué vino Bulma? Pues porque yo no quería venir solo, güey Y en el caliente Black se consiguió un novio ¿Qué comes que adivinas, papacito? Seguramente un buen chorizo con salsa pa' su hoyo Fiesta en mi boca, vénganse todos He estado esperando desde el Z para esto Ya entiendo Vegeta me deseaba en secreto Papá, por fin tenemos algo en común No vales la pena, Vegeta Verás Si lo deseas, no es sabrosito Claro Seguramente tienes miedo a enamorarte Quiero a Goku Ya estuvo, pinche par de marranos Tienen a alguien que los ama incondicionalmente ¿Por qué están buscando a otras personas? Ay, qué romántico ¿Por qué no valoras a tu mujer, Black? Porque no es mi mujer Soy yo ¿Qué? ¿Cómo es posible? Verás, este anillo vibrador también es del tiempo Viajé al pasado para conocerme y violarme Ese chiquillo verde es el yo original Este cuerpo no es mío ¿Ah? Una película de Rob Schneider, claro Que también representa mi pasado Me robé tu cuerpo, Son Goku ¿Qué le hiciste a mi cuerpo, enfermo? Lo penetré ¿Eh? Analmente No Con este puño Finalmente Goku, Vegeta y Trunks Viajaron al futuro para encontrarse con Black y Samas Quienes comenzaban a tener problemas maritales Es causa de la incontrolable calentura de Black ¿Será que Goku podrá saciar su calentura? Con un chorado Está bien Digo que ya está acá Veo su canal Todavía Aparte 4 Todavía no ha salido Si a este video no le pasa nada Capaz en un momento reaccionaremos A 4 Y ok Amigo, esta fue la reacción de hoy Está muy bueno y muy Sexual, homosexual No sé cómo decir esto Ok, muy bizarro Para mí Y ok Este ha sido el video de hoy Si te gustó Puedes darle un me gusta Compartil, suscribirte Y bueno Nos vemos en el próximo video Bye Bye